Se han levantado los vientos contra ti, lo sé Son fuertes las tempestades que atentan contra tu fe Han tratado muchas veces de hacerte caer Y por la mano de Dios no te han podido vencer Día y noche enemigo está a las ocho por tu vida Y aunque en medio de tus trampas Dios te ha dado una salida No vas a perecer, avanza, no te afligas Levántate del suelo, Dios me dijo que te diga Dios me dijo que te diga que tanto debes llorar Que te ha dado la victoria, que ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque ese no es tu lugar Que se te echa tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a volar Dios me dijo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún arma forjada contra ti lo esperará Si hoy te prometió que te defenderá Hoy tengo por seguro que no te dejará Tu batalla se hace fuerte pero no ganarás Porque tú no estás solo por ti lo esperará Aunque pases por el fuego no te quemarás Y si pasas por las aguas no te enterarás Y en el valle de la muerte lo esperará Quien pelea por ti lo esperará Quien pelea por ti es el león segura Dios me dijo que te diga que tanto debes llorar Que te ha dado la victoria que ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse Que es tiempo de caminar La luna de la lanza porque ese no es tu lugar Que se te echa tus lágrimas y empieces a cantar Que levantar tus manos y empieces a cantar Si hoy te digo que te diga que es el tiempo de pelear Que ningún arma forjada contra ti lo esperará Que es tiempo de caminar Que el cielo da la victoria que ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarse Es tiempo de caminar Levántate y avanza porque ese no es tu lugar Que se te echa tus lágrimas y empieces a cantar Que levantes tus manos y empieces a volar Dios me dijo que te diga que ya no debes llorar Que ningún arma forjada contra ti lo esperará Conmigo es raro, no dudes más Que el norte de Japón Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Que el norte de la lanza porque ese no es tu lugar Gracias.